El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, evaluó en esta ciudad la marcha del Programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, unido al cumplimiento de la campaña de primavera, así como la implementación de las 63 medidas para dinamizar la economía del país. Con el acompañamiento de la primera secretaria del partido en la provincia, Marídez Fernández López, y del gobernador, Alexandre Corona Quintero, sostuvieron un intercambio con dirigentes del sector, empresarios e intendentes. Fueron escogidos para rendir cuenta los municipios de Rodas y Lajas que presentan algunas dificultades. Tenemos suficiente tierra disponible, hay en el entorno un millón de hectáreas de tierra que no estamos explotando, grandes extensiones que no se están usando, y la que estamos explotando lo hacemos insuficientemente, poca rotación del suelo, sobre todo en el uso de los cultivos de ciclos cortos no dan alto rendimiento como es la papa, el propio boniaco y esos tipos de cultivos. Varios debates analizaron el autoabastecimiento municipal, así como los incumplimientos productivos, como por ejemplo la entrega de volúmenes de leche, donde también se refleja el decrecimiento de esta actividad. Cienfuegos con potencialidades para el desarrollo de la agricultura debe hacer un aporte importante para la alimentación de la Habana, las exportaciones y la recuperación de los servicios para el turismo, a pesar de las limitaciones por el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos. Estamos dando facilidades financieras y de crédito con la creación del Banco de Fomento Agrícola y otras disposiciones que están vigentes. El dirigente cubano enfatizó en que disponemos de ciencia y técnica, las nuevas tecnologías, las universidades, los centros de investigación y otras instituciones científicas para apoyar los resultados en este quehacer. Por su parte, Rafael Santi Esteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, se refirió a las tareas de los campesinos y al aseguramiento de sus producciones para el bienestar de todos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.